Yo soy la reina de la cuna, Nathalie Silva Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, esta cumbia dice que siempre te quiero Esta es mi cumbia Música Desde tierras lejanas, como te extraño mi Ecuador Música Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, esta cumbia dice que siempre te quiero Música Que siempre te quiero Música Música Esta cumbia dice que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Música Música Música